La periodista Magali Medina viajó con su esposo, el notario Alfredo Zambrano, a la ciudad de Miami, Estados Unidos, para celebrar la llegada del año nuevo 2023. La urraca compartió algunos videos de sus vacaciones en los que se dejó ver muy cariñosa con su esposo. Además, la periodista publicó un video presumiendo su cuerpazo en bikini a los 59 años. Esta no es la primera vez que Magali se muestra en bikini. Hace unos meses compartió un video disfrutando de las playas fuera del Perú. Gisela no se quedó atrás y también compartió un video en la piscina. Aunque Gisela remetió contra la urraca en la última entrevista que tuvo con Verónica Linares, preguntándole qué se siente viajar en primera clase, si tanto la critica, Magali ha preferido hacer oídos sordos y disfrutar de sus vacaciones. Este 2023 es un año de cambios para Magali, ya que se mudará a su nueva casa junto con su esposo Alfredo Zambrano. Además, se estrenará un reality llamado La Casa de Magali, donde reunirá a faranduleros. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Red Pro por YouTube.